¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro video de canal de Papadri. Aquí me tenéis y os voy a explicar una nueva serie que ahora va a empezar en el canal, aprovechando el tirón que está teniendo Adrenaline, que ya sabéis que estamos en época de locura de Adrenaline, todo es Adrenaline, Adrenaline por todos lados. Pero bueno, es algo momentáneo porque son ahora los primeros meses que sale la colección y luego pues irá, como siempre, como todos los años, pues irá un poco cayendo, ¿no? El juego online de Adrenaline, sabéis que todo el mundo está jugando ahora y tal y cual, eso se termina creo que a finales de abril, abril-mayo, se termina el juego online, entonces es algo que hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar. Entonces, yo os explico, os explico con total franqueza la situación. Ya sabéis que, bueno, tengo amistad con muchos youtubers de Cromos, con algunos más que otros, hablando con el amigo Cromo FC, que tiene un canal, ya sabéis, muchos lo conocéis ya, desde aquí os digo que os suscribáis, pues es un canal espectacular de Cromos, un gran amigo, un gran tío. Por otro lado, vi un vídeo de Cromo FC de una serie que está haciendo que se llama Master Adrenaline, una cosa, sí, creo que se llama así Master Adrenaline y me encantó. La verdad es que era una idea muy buena. Hablé con él, le comenté que me había encantado la serie, que estaba espectacular. Resulta que, bueno, pues tenía que abrir unos sobres, hacer un equipo y luego después ir jugando con él y tal, para intentar alcanzar la gloria, ¿no? Ser el máster, el maestro de Adrenaline. Yo le comenté lo que había pensado de esa serie, le comenté que tenía una idea parecida, similar, pero con unos ciertos matices diferenciadores, ¿no? Entonces, él me dijo que adelante, que la planteara, que la hiciera realidad y yo desde aquí quiero dar las gracias a Cromo FC por, bueno, pues permitirme coger un poco una base de su idea, transformarla yo un poco, también poniendo un poco de lo mío y hacer otra serie diferente, ¿no? Pero bueno, al César lo que es del César, a mí me gusta ser justo con lo que hago y no me gusta andar copiando así sin más a la gente, como hacen algunos, ¿vale? Que hay algunos por ahí que se dedican a copiar y le da igual, pero bueno, yo prefiero, pues, nombrar a Cromo FC como la idea original de todo esto y no se me caen los anillos por decirlo, ¿vale? Entonces, eso por delante, ¿vale? Entonces, partiendo ya de la idea original, esta serie se titula, como sabéis, La Ruleta Adrenaline, soy un gran amante de la ruleta, ya sabéis que he hecho La Ruleta de los Cromos, que es una serie que creé yo, original, y he pensado en traerla a Adrenaline, ¿vale? Y cogiendo un poco la idea también del Road to Glory que se suele utilizar en FIFA, en Ultimate Team. Os explico el funcionamiento, ¿vale? El funcionamiento es el siguiente. Aquí hay que abrir cuatro sobres de Adrenaline, ¿vale? Cuatro sobres de Adrenaline de esta temporada. De esos cuatro sobres vamos a descartar a los jugadores especiales que salgan. Sea lo que sea, si sale un Balón de Oro, pues tienes que descartarlo. No hay más huevos, no hay más cojones. Es el problema. De esos cuatro sobres te vamos a quedar con las cartas base. Solo con las cartas base. Y de esas cartas base vas a hacer un 11 para competir en el juego online de Adrenaline. Pero 11 de cartas base. Da igual los que sean, pero de los cuatro sobres que te hayan salido, ¿vale? Bien, haces el equipo y nos vamos dentro del juego online al modo saga, que es el modo que más juego puede dar en ese sentido. Porque jugando online contra otra gente, prácticamente con cartas base es imposible ganar. Porque todo el mundo va con cartas chetadísimas. Con Balones de Oro, con cartas invencibles, con tal, y es imposible. Entonces, no tendría mucho sentido. Modo saga sí que tiene ese componente de ir con un nivel gradual y que te va a poner más dificultad a medida que vas pasando niveles. Entonces, jugamos modo saga. El primer rival es el Osasuna. Y una vez terminado el partido contra Osasuna, depende de lo que pase, puede pasar dos cosas. Que son, ganar el partido o perderlo. Si lo ganas, si ganas el partido, abres un sobre. Y en ese sobre, descartas las cartas base y te quedas con la carta especial para tu equipo. Es decir, por ganar el partido tienes el premio de poder meter en tu 11 una carta especial de un sobre que abras. Vale. Después de eso, después de abrirse sobre, tienes una tirada en la ruleta Adrenaline. Vale. Una tirada en la ruleta Adrenaline. Y si pierdes ese partido contra Osasuna, que es el primero de la saga, no abres sobre, lógicamente. Te quedas como estás, pero también tienes tirada en la ruleta Adrenaline. Vale. Ahora viene el factor de la ruleta. La ruleta es un factor muy aleatorio. Muy random, ya la veréis, porque tiene de todo. Tanto te puede dar, pues, cosas como que el próximo partido juega con una delantera de cartas especiales. En la tirada siguiente, pues, te puede aparecer, si tienes cartas especiales en tu 11, bórralas todas y tienes que jugar con cartas base. Es decir, te da un componente que tanto te puede meter aquí arriba como meter aquí abajo. Y es un poco la salsa de la serie, ¿no? Lo que le va a dar esa caña, esa viveza y que pueda enganchar a todos vosotros como consumidores de ese vídeo, ¿no? Es lo que le he metido a mayores en esta serie. Entonces, después de esta explicación, espero que os guste la idea. Ahora vamos a ir a abrir los sobres, vamos a ir a la set de las aperturas, abrir los sobres, a ver qué 11 somos capaces. Y luego después iremos al juego online, jugaremos el primer partido. Y a partir de ahí veremos si abrimos sobres, si ganamos, si perdemos. Tiraremos la ruleta y a ver qué pasa para el siguiente partido. Así que, venga, vamos a ello, vamos a empezar, no os lío más. Espero que os haya gustado esta idea y, venga, vamos a darle caña. Bueno, chicos, ya estamos aquí en el set de las aperturas. Vamos a abrir estos cuatro sobres para comenzar el primer episodio de la ruleta Adrenaline. A partir de estos cuatro sobres, ya sabéis, las cartas especiales que salgan, tenemos que descartarlas, nos olvidamos de ellas. Y jugaremos con las cartas base, tendremos que hacer un 11 con las cartas base. Así que, vamos a ello, vamos a abrir. También, si no sale un balón de oro, es que es para tirarse de los pelos, ¿eh? Es para tirarse de los pelos completamente. Venga, vamos allá. Y nos sale, bueno, nos sale Gabriel Ídolo, ¿vale? No pasa nada, bien, ¿vale? Descartamos. Y tenemos a Fuentes de los Asuna, Viguera del Sporting de Gijón, Jonathan Viera de Las Palmas, Koke del Atlético de Madrid y Galvez de Leibar. Bueno, tenemos aquí un Koke que es bastante interesante y un Jonathan Viera que, bueno, nos puede servir bastante bien. Seguimos. Seguimos. Siguiente sobre. Y tenemos Sergio Rico, Super Draft y, uff, dos imparables, Lucas Vázquez y Morata. Aquí duele más, ya va a descartar. Sobre todo este Sergio Rico que venía muy bien para la portería. Descartamos, chicos, descartamos. Y tenemos cartas base, otra vez Lucas Vázquez, en este caso carta normal, bueno, bien. Bacali del Valencia. Filipe Luis, que viene bien para la defensa. Y Ponce de Granada. Continuamos, continuamos. Tercer sobre de esta ruleta Adrenalin. Y tenemos... Uy. Folletito, juego online, vale. Joaquín Ídolo, descartamos, vale. Tampoco pasa nada. Bebé de Leibar. Rakitic, muy bien, Mr. Rakitic. Arribas del Deportivo. Kapa de Leibar. Y Ferreira Carrasco. De Atletico Madrid. Bien, este sobre. Bastante interesante. Y ahora a ver si nos sale un portero, ¿no? Que nos falta el portero. O sea, veo ahí Sergio Rico, pero no podemos utilizarlo. Vamos allá. Fuerza 4 del Real Madrid. Veis ahí, media 99. Descartamos. Y tenemos a Kevin Gameiro. Rosales del Málaga. Isma López, del Sporting de Gijón. Moyá. Ya tenemos portero. Y Riesgo, otro portero más. Los dos con... Bueno, tiene más media riesgo. Tiene más media riesgo en control. Entonces, igual apuesto por riesgo. Bueno, ya estaba aquí pensando. Voz alta. Lo dicho. Vamos a jugar. Vamos a hacer un 11 con estas cartas base que nos han salido. Las cartas especiales que tenemos que descartar, que no podemos utilizar con estas. Aquí las tenéis. Joaquín, Fuerza 4 del Real Madrid. Sergio Rico, Super Draft. Dubos imparables del Real Madrid. Y Gabriel, ídolo. Vamos a hacer el 11. El 11 con el que vamos a competir en el modo saga. Y ahora lo vemos. Bueno, pues ya tenemos el 11 listo. Aquí no tengo más zoom para enseñaroslo. Os voy sacando las cartas. Vamos a poner a Sierriesgo, de portero. Tiene ahí 78 de defensa. Defensa nos vamos a utilizar a 3. Tenemos a Rosales del Málaga con 74 de defensa. Tenemos a Galvez del Eibar con 75 de defensa. Y tenemos a Filipe Luis, que es nuestro mejor defensa, con 80. Ahí lo tenemos. Vamos al centro del campo. Vamos a utilizar a 4 centrocampistas. Tenemos a un centrocampo muy completo. Lo mejor, probablemente, de este 11. Si enfocas ahí. Que es Koke con medio 84 de ataque. Tenemos a Jonathan Vieira con 80 de ataque. 81 de control. Bueno, decía que Koke tiene 87 de control también. Que está muy bien. Ferreira Carrasco, que tiene 80 de control y 82 de ataque. Y Rakitic, que tiene 82 de control y 82 de ataque. Está muy bien este centro del campo. Y para terminar, 3 atacantes, que son Bacali del Valencia con 76 de ataque. Kevin Gameiro con 83, que es nuestro mejor punta. Y 79 de control. Y Lucas Vázquez, que tiene 80 de ataque y 77 de control. Este va a ser el 11. Lo vamos a meter en el juego online. Vamos a darle caña y vamos a jugar contra Sasuna. A ver si somos capaces de ganar el partido. Y ver si tenemos que tirar de la ruleta. Bueno, sí, tenemos que tirar igual. Pero a ver si conseguimos ese sobre que nos da la victoria. Y metemos una carta especial. Así que, ¡vamos a ello! Bueno chicos, ya estamos aquí en el juego online de Adrenalin. Veis aquí la pantalla. Este es el equipo que hemos escogido para competir en esta ruleta Adrenalin. Veamos ahí, así a riesgo la portería. Defensa Felipe Luis, Galvez y Rosales. Después, en el centro del campo, Koke Carrasco, Rakitic y Jonathan Vieira. Posiblemente la línea más equilibrada del equipo. Y en la punta de ataque, Lucas Vázquez, Kevin Gameiro y Bacali. Luego los suplentes no os tengáis en cuenta porque no los voy a utilizar. Simplemente los puse porque tengo que ponerlos. Cogí los suplentes completamente aleatorios. Como veis, en la suma total son 3.030. No vamos a escoger entrenador, no vamos a escoger ninguna estadio Unkar. Todo así, pelado. Y vamos a ir para adelante. Bueno, vamos para allá. Continuamos. Bueno, son las organizaciones, tal. Esta es mi área de juego. Veis que este es mi usuario, Papadri. Vale, ya de paso, mira, ya que estamos aquí. Vamos aquí al ranking de youtubers. Vemos que está ahí el amigo Juan Udbz, número uno. Sobradísimo. Está también Pedrito Valencianista. Está Hugo Márquez Ernest, que tiene un canalazo de FIFA también. Chrome FC. Un crack. Grandísimo amigo también. Y nosotros estamos por aquí. Estamos en el número 15. Como veis, bueno, pues nos vendría bien un empujón, ¿no? Así que si podéis, estaría muy bien que, bueno, que accedierais aquí a mi perfil. Que le dierais a añadir como fan o, bueno, no creo que pone una cosa parecida. Y si me ayudáis a crecer, pues os lo agradecería muchísimo. Así que, para los que sepáis, aquí estoy. Y después, bueno, pues podríamos jugar alguna partida, ¿no? Vamos aquí al partido uno para uno. Aparecerá mi nombre por aquí. Le dais aquí a la estrellita que estoy aquí marcando. Y así podréis jugar contra mí. Porque así aparezco como... Lucháis aquí como amigo. Y podré apareceros en el listado para que juegues contra mí. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a la saga. Vamos a jugar contra el primer equipo. Vemos que aquí ya me dirige al número 2. Porque yo el número 1 ya lo hice. Lo hice en plan, en modo prueba. A ver cómo funcionaba. Pero vamos a volver a repetir el partido contra Osasuna. Vamos a jugar contra Osasuna. Nuestro primer partido de la ruleta Adrenaline. Ya sabéis, si ganamos, tenemos un sobre. Donde podemos coger la carta especial y quedarnos en nuestro equipo. Y si perdemos, pues nada. No tenemos ningún premio. Simplemente la tenemos la tirada habitual. Vamos a escoger... Vamos a empezar con qué. Con qué, con qué, con qué. Pues vamos a empezar con ataque. Vamos a tirar aquí a Lucas Vázquez. Bonus no vamos a escoger ninguno. Como tiene que ser. Lucas Vázquez 80. Vamos a tirarle aquí. Para empezar. Y parece que le vamos a ganar aquí. Le ganamos el primer tanto. Con ese portero que nos ha tirado. Con Naucet. El portero canario de los Osasuna. Continuamos. Vamos a ver. Vamos a tirar aquí a Rakitic. Que tiene... Vamos a tirarle control. 82 de control a Rakitic. Y... ¡Oh! Ojo que aquí... Nos ha tirado Sergio León, ídolo. La CPU. Y aquí nos empata ya. Aquí nos empata y ya vamos a remolque. Tiran iniciativas Osasuna. Vamos allá. A ver qué nos tiran aquí. Nos ha tirado un delantero en ataque. Hay que tirar un defensa. Vamos a tirarle aquí a... Felipe Luis. Ah, no, no. En ataque. No, no, no. Es control. Es control. Estaba yo equivocado. Vamos allá. Bien. 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 Aquí Sergio León en la carta base ya está menos chetado. Entonces ya podemos un poco cubrirnos, ¿no? 2-1. Segundo tanto. Es nuestro turno. Vamos a meter aquí... Vamos a meter a Koke. Venga. Koke control 87. Que es la mejor stat que tiene. Venga. Y aquí a Miguel Flaño. Ahí está. O 75. Muy bien. Muy bien. Tenemos que ir un equipo bastante... Bastante bueno. La verdad es que hemos tenido bastante suerte. Y parece que este partido tiene buena pinta para llevárnoslo. Vamos a seguir. Vamos a jugar a Kevin Gamer. Venga. Con combo. Vale. Pues venga. Tiramos a... Ferreira Carrasco. Tenemos más stats en ataque. Venga. Vamos allá. Me ha salido el combo así solo. 83 más 62. 165. Y el plus del combo que son 2. David García. Frank Mérida. 131. Nada que hacer. Nos anotamos también este tanto. 4-1. Tenemos bastante encarrelado el partido. Vamos a jugar aquí con... Jonathan Viera. Control también. Que es la mejor stat que tiene. Y Sergio Tienza. Nada. Está bastante pelado ahí. 72. No tiene nada que hacer. Contra Jonathan Viera. 5-1. Seguimos. Y vamos a jugar a... A riesgo. Venga. Vamos a jugar a riesgo. También tiene más... Tiene más control que defensa. Manda narices. Ahí. Venga. Vamos a ver. Y de las cuevas. 77. Estuvo ya puntito, puntito, puntito. Pero también tanto para nosotros. Es el sexto. Sexto tanto. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a jugar a Bacali ya. Vamos a jugar en ataque. Venga. Con Oyer que tiene 73 de defensa. Le sacamos ahí tres puntitos. Otro tanto más. Otro tanto más. El partido sigue. No se para. Sabéis que el juego online normalmente cuando llegas al 6-0 o una cosa así pues ya es el partido por ganado. Porque ya no hay más. Tiramos aquí a Galvez. También control. Que es lo que más tiene. 77. Roberto Torres que tiene. Uh. 76. Ha quedado ganada. 76. Roberto Torres. Pero seguimos yendo por delante. Como no. Ya no es con los Asuna ya no puede remontar. Pero bueno. Esto continúa y es así. Tiramos aquí a Rosales que es el último que nos queda. 76. También control. La mayoría de los jugadores tienen bastante más media en control. Y Oriol Riera que tiene. También 76. Pero en la suma de valores salimos ganando con Rosales. Así que un 8-1. Bueno no. 9-1. Perdón. Estaba aquí yo equivocado. 9-1. Victoria. Frente a los Asuna. Tenemos nuestra primera victoria en el modo Saga. Tenemos nuestro primer sobre para abrir en Adrenaline. Para meter una carta especial ya en el 11. Y tenemos una tirada a la ruleta que nos va a indicar cómo va a ser nuestro próximo partido. Con qué Handicap vamos a jugar. Así que vamos a ello. Vamos al set de aperturas y vamos a abrir el sobre. A ver qué carta especial podemos meter en el 11. Bueno ya estamos aquí en el set otra vez. Tenemos nuestro sobre de premio por haber vencido 2 Asuna en este primer partido de la saga. Dentro de la ruleta Adrenaline. Así que sin más vamos a ver qué carta especial. O si salen 2. También son 2 as que nos entran. Qué cartas especiales vamos a añadir al equipo. Así que tenemos a Kiko Casilla por terrazo. Kiko Casilla por terrazo y Nani Supercrack. Perfecto. Tenemos un sobre perfecto para reforzar nuestro equipo. Ahí vemos Nani Supercrack con un 94 de control. Y 94 de ataque. Muy bien. Y Kiko Casilla por terrazo. 75 de control. 89 de defensa que nos viene. Increíble. Nos viene de perlas para el equipo. Estos dos que van a ser los nuevos incorporaciones a nuestro equipo dentro de la ruleta Adrenaline. Lo después. Kiko Casilla. Así que tenemos que descartar que son Vigas. Carlos Martínez. Camarasa. Y Petzela. Bueno chicos. Estos son los dos nuevos fichajes para nuestro equipo. Como premio a nuestra victoria. Pero vamos a ver la tirada de la ruleta. Que todo puede cambiar. Así que vamos a ver. Bueno chicos. Ya para terminar el vídeo. Tenemos aquí la ruleta Adrenaline. Luego os la pondré. Bueno. Seguramente la veréis ya con la captura ahí hacia un ladito. Para que la veáis con todo lujo de detalles. Yo aquí la estoy enfocando con el teléfono móvil. Y hay varias opciones que os cuento así un poco por encima. ¿Vale? Tenemos abrir un sobre y quedarnos con las especiales. Tenemos añadir el estadio para el siguiente partido. Tenemos añadir entrenador para el siguiente partido. Tenemos jugar con la cara invencible en el siguiente partido también. Tenemos descartar jugadores de Barcelona. Tenemos descartar jugadores de Real Madrid. Tenemos jugar sin delanteros. Tenemos descartar a todos tus jugadores especiales. Que eso sería una gran putada la verdad. Y volvemos otra vez aquí. Abrir un sobre y quedarnos con las caras especiales. Esta es la ruleta. Por ahora está así montada. Quiero que en los comentarios pongáis más ideas de qué meteréis en la ruleta. Para penalizar, para premiar y todo eso. Darme ideas y yo seguramente que los meta en el siguiente episodio. Aquí en esta ruleta Adrenaline. Pero bueno. Sin más rollos. Vamos a dar al botoncito. Y a ver qué tenemos para el siguiente partido. Aparte de jugar con esas dos cartas especiales que nos han salido antes. Y nos va a tocar. A ver. Nos va a tocar. Ay, que se queda ahí. Ay, que se mueve. Abre un sobre y coges especiales. Para que vaya suerte que se ha movido. Esto es un anuncio fuera. Se ha movido justo en el final. Y ha aparecido esto que veis por ahí de abre un sobre y coge las especiales. O sea, que te volvemos a repetir otra vez el procedimiento. Abrimos un sobre y las cartas especiales las añadimos al once. Así que, vamos a ello. Venga. Vamos a coger un sobrecito. Aquí está. Aquí está el sobrecito. Vamos a abrirlo para terminar ya el vídeo. Venga. Y así, a ser el equipo para el próximo partido del próximo capítulo de esta ruleta. Adrenalin. Y tenemos... Benzema, carta ídolo. Y otro supercrack. Ojo, Rubén Castro, supercrack. Muy bien. Otra vez dos espejeros en el mismo sobre. Estamos teniendo suerte en estas aperturas, ¿eh? Para la ruleta Adrenalin estamos teniendo bastante suerte. Nos quedamos con Benzema y con Rubén Castro. Dos puntas para el ataque. Para el once. Y luego descartamos estas cartas base que son Marco Asensio, Manu Trigueros, Edgar. Y Durmisi. Bueno chicos, este es el final del vídeo. Espero que os haya gustado el contenido. Se ha hecho un poco más largo de lo habitual. Pero en siguientes ediciones pues será un poco más dinámico y más corto. Si os ha gustado, dadle un buen like. Compartidlo con vuestros amigos. Comentad a ver qué os ha parecido. Qué meteríais en la ruleta. Qué cambiaríais. Qué os ha gustado más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!